En el pueblo de Barcelona, jugaba con mis amigos toda la vida y en Juveniles, a partir del MIG, me vio al Madrid y me fui con 16 años a jugar al Madrid. Estuve 5 años en la cantera y cuando me surgió la posibilidad de venir al filial del Celta para mí era un paso adelante, era un club con un proyecto de cantera sólido, con muchos jugadores en el primer equipo que provienen de categorías inferiores, que se trabaja bien. El mejor año de mi carrera, tanto a nivel personal como colectivo, donde disfrutamos todos muchísimos, nos quedamos ahí con la miel en los labios de poder conseguir ese ascenso que hubiera sido un sueño para todos. Somos un equipo joven, somos gente joven, somos un filial. Nos ha hecho madurar porque al final cuando luchas por permanecer en la categoría es algo complicado que normalmente en categorías inferiores del Celta y de las grandes canteras no vives porque estás acostumbrado a ganar y creo que también es un aprendizaje para todos de que no es fácil, que no siempre se gana y que al final hay que hacer muchas cosas bien para poder ganar partidos. Me dieron esta oportunidad de estar en el miembro, ser un miembro del cuerpo técnico del KDTA y la verdad que con mucha ilusión. A mí me gustan mucho los niños, me gusta mucho ser entrenador. Estoy seguro que voy a estar vinculado al fútbol cuando lo deje. La verdad que estoy muy contento. Además, una de las mejores canteras de España, como es la de Celta, que aprender un poco de esta metodología, de esta forma de trabajar, para mí también ha sido una oportunidad que agradezco. Creo que hemos metido más goles ahora en dos partidos que en lo que resta de temporada, como aquel quien dice. Yo creo que nos hemos liberado. Hablábamos antes de la recuperación de jugadores como Manolito Ape, que ha estado fuera durante mucho tiempo, que está siendo nuestro. No hay referencia ya no solo por los goles que le aporta, sino por lo que nos genera a nivel de juego, de liberar también a compañeros que se sienten más cómodos. Desde lo individual, todos tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Yo creo que ha sido una temporada quizá no tan buena, no tan regular como la del año anterior. Creo que hemos tenido etapas, tanto el equipo como yo a nivel personal, y yo creo que ahora estoy en un buen momento y quiero terminar el año de la mejor manera posible. Afrontamos este final con ese objetivo de disfrutar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.